Si mantengo mis instintos por grabar ¿Qué chicos? ¿Por qué? ¿Por qué sabes lo que tú me haces sentir? Yo no soy nadie Yo no soy nadie Yo no soy un mando de decir Si no me hagas sentir a mi tocar Basta, Pachira, basta ¡Oh, sí, sí! Dale, dale, otra vez ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, sí! Si me canta la espana, la borgia No sabe la espana No, es así Que tú estoy teniendo la cama Dios, Dios es tuyo Y no puedo estar sin ti ¡Por favor, no te acabo! Ahí más, ahí más, mira ¡Mírala! ¿Qué hace? ¡Mensaje! ¡Tengo un mensaje! ¿Quién será? ¡Pachira! 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 ¡Vamos atrás, Pachira! ¡Pachira! ¡Pachira! ¡Muy pasante! ¡Pachira! ¡Vamos diciendo chau! ¡Chau, Panaria! ¡No leo mi mensaje!